¿Cómo conocerlos a cada uno de ellos y encontrarlos en el territorio? Estamos trabajando, sacarle este fantasma que en estos días anda dando vuelta que es el tema de los consorcios o de una posible privatización. El gobernador fuertemente lo ha dicho que no se va a tocar ningún trabajador, que no se va a bajar ningún sueldo. Pero tenemos que darle las herramientas para que ellos estén a la altura de las circunstancias. Durante mucho tiempo han estado con pocos elementos. También estamos en un sistema de leasing, estamos con nuevas compras. Le puedo asegurar que todos los días estoy tratando de buscar las formas de conseguir financiamiento para que tengamos una vialidad de pie como le hemos puesto este año. Agradecerle nuevamente a todos y cada uno de los que se han comprometido con esta gestión. Transmitirle que de mi parte nada más que buscar recursos y fondos para hacer de esta vialidad una empresa todavía mayor y a la altura de las circunstancias. Gracias. 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 Gracias.